Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal Maricel Tejido Crochet ahora en este video vamos a hacer el armado de la boina se acuerdan que hicimos hace unos días una boina simple que es esta y les dije que la íbamos a transformar en algo más que se viera más bonita para esta pues me pidieron hacer un diseño de un personaje de una caricatura y aquí ya tengo las piezas, tengo los dos ojos, la nariz y las orejas bueno entonces ahora vamos a armarlo pero primero les voy a explicar como se teje la nariz y los ojos porque ya en un video anterior les enseñe como tejer las orejas y ahorita las vamos a armar en la boina bueno pues no se despeguen de ver el video, siganlo viendo hasta el final para que vean el resultado de como queda la boina transformada bueno pues vamos a continuar con el proceso de hacer la nariz y los ojos bueno para la nariz de la boina que estamos tejiendo voy a tejer voy a tejer una cadeneta de 3 puntos tomo lazada y en esta voy a tejer en el primer punto voy a tejer 8 puntos bajos cargados en el mismo lugar voy a tejer 8 puntos bajos cargados en la vuelta esta es la vuelta 1 y la voy a unir con punto deslizado la vuelta 2 la voy a tejer 16 puntos es decir 2 por cada punto de la vuelta primera entonces voy a tejer esta parte y ahorita regreso ya terminé la vuelta 2 voy a empezar la vuelta 3 tejiendo 2 cadenetas y en el mismo lugar voy a tejer 1 punto bajo y un aumento tejo un punto bajo cargado y en el que sigue un aumento en esta vuelta me van a quedar 24 puntos en la anterior fueron 16 ahora voy a intercalar los aumentos entonces voy a terminar de tejer la vuelta y ahorita regreso el hilo que estoy utilizando es hilo brisa con dedos hebras bueno pues ya he terminado la vuelta 3 bueno la vuelta 4 y 5 las voy a tejer con puntos bajos son nada más dos vueltas y ya que la termino pues ya la uno con punto deslizado las voy a unir con punto deslizado para terminar la nariz de nuestro nuestra boina voy a cortar el hilo un poquito largo para coserlo así así nos va a quedar entonces ahora voy a tejer los ojos así nos van a quedar y aquí tengo un gráfico con las medidas los puntos que necesitan tejer en azul cielo que es este el más grande ocupo tejer la vuelta 1 8 puntos bajos en un círculo 16 puntos bajos cargados en la segunda vuelta y 24 puntos bajos cargados en la tercera vuelta del negro como es un hilo más delgado utilice hilo hilo brisa con una sola hebra y tejí en 9 puntos en un círculo en un circulito y después 18 en la vuelta 2 y 27 en la vuelta 3 de puntos bajos cargados que es este en el color blanco utilice también hilo brisa y tejí 6 puntos bajos en un circulito y después 12 en la vuelta 2 12 puntos bajos así es como como yo tejí estos ojos así nos queda aquí se los acerco para que vean bien esta es la de la nariz bueno entonces voy a tejer el otro ojo y ahorita regreso para terminar de armar la boina bien este ya ya he pegado la las oreja una oreja ahí ya la pegué ahora voy a pegar la del otro lado se acuerdan que marcamos la la boina con unos con unos hilitos ya le puse una oreja aquí enfrente son 30 puntos y acá atrás 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 son 30 puntos entonces con con lo que le quedamos del hilo en la aguja voy a unir primero las dos así estas dos partes aquí las voy a unir así una vez que ya están unidas me voy a pasar para acá para atrás aquí en esta parte y donde tenemos aquí la marca la boina en la vuelta 2 aquí justo en el centro la voy a ubicar pueden usar un segurito o simplemente detenerla y coser bien pues ya están las dos orejas pegadas como ven ya esta tomando forma ahora solo le vamos a pegar los ojos y la nariz ya saben quien es que es que es stitch el hilo y stitch bueno entonces voy a pegar los ojos y la nariz la nariz la voy a le voy a poner poquito poquito relleno de para para que no se aguade no se baje cuando la persona le lave la la boina a su bebe así así nos va a quedar bueno entonces voy a coserlas las partes ya la nariz debe estar centrada más o menos este es los 30 puntos que nos quedan enfrente aquí en el centro después de la vuelta 2 ahí vamos a tejer a coserla y los ojos pues así que queden en el centro de la de la nariz entonces los voy a coser y ahorita regresa bueno pues así es como ha quedado la la boina de stitch como ven aquí le hice un piquito con el mismo hilo solamente amarre los hilitos y los desmenuce para que se vea así bueno pues espero que les haya gustado no se olviden suscribirse compartir comentar y pues nos vemos en el siguiente video y 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